¡Suscríbete al canal! Todavía había que reforzar los ligamentitos porque están flojitos. ¿Sabes qué? Te puede estar reforzando los dientes. Así que no, no vas a ver ni a la trapista, ni al marido de ese pepudo, ni a nadie. ¿Me escuchaste? Está bien, está bien, negrita, lo que tú digas. Si tú dices que así, así será. Ya, a punto, ya está. ¿Sabes qué? Al que no quiero ver ni en pintura, es al agapito ese. Pobrecito, Mr. Paz. ¡Pobrecita mi mamá! ¡Ajá! Comiste bien. Disfrutaste de la cena. ¿Sabías? Yo mismo la preparé. Con todo el amor que te tenía, yo mismo la preparé. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer. Solamente fueron condimientos especiales. Condimientos especiales para una cena especial. A esto yo le llamo la cena del traidor. No sabes cómo me dolió. Sabes que la única persona en la que confiaba me hacía eso. Ya venía. Ya venía. Ya venía. El uno en Mercedes, el otro en Cacharro, y yo a patas y señor. Ella sabe. Tres familias. Los de arriba, abajo, los de en medio, somos. Un, dos, tres. Familias. No me agajes. Un, dos, tres. Familias. Un, dos, tres. Familias. ¿Quién te pasó? Un, dos, tres. Familias. Qué terrible es ver cómo se escurre la vida entre las manos una persona tan joven, tan tierna, y lentamente tu cuerpo dejará de respirar, de respirar. Y la vida ya no morirá en él. Y morirá, morirá. Adiós. Nos veremos en el infierno. Si no, si no es que ya estamos, amor. Tía, Beverly. Ay, niña. Estaba soñando que me iba a besar, Fran Bonillo. Tú me despiertas. No, no, no. Siento algo horrible en el pecho. No sé, mi amor. Tal vez un soponcio te dio. No, no, no. Va a pasar algo, estoy segura. Cuando yo tengo estas cosas es porque algo malo va a pasar. ¿Estás? ¿Por qué no te duermes mejor, chiquita? Estoy al lado. Sí. Ya tranquila. Levante ese cuerpo vagos, Diosos, niño. ¿Por mi Yucco, ya estás bien? Más o menos, más o menos, más o menos, no tan bien. Oye, es Gregorio, es que quiero ir al baño, mi hijito. Y me da miedo ir a ese baño solito. Y ahí está. ¿Acompáñame? Y ahí lo acompaño. Esperemos un ratito. Bueno, hasta que te desesperes, ponme las noticias. A mí me gustan las de la mañanita. Del Andrés Jung, lo ponme, ponme. Ya, ya ahorita le pongo a mi hijo. A ver. Noticia de última hora. Aparece muerta la única testigo en el caso de Armando Paz. Las primeras investigaciones arrojan que la causa puede ser suicidio. ¿Qué? ¿Qué? La joven fue encontrada muerta en el lugar designado para su protección. Ay, Dios mío lindo, Dios mío lindo. Negra, negra de mi vida, escúchame. Tuve que ocupar esta agüita que es tuya. Porque, ¿sabes qué? Se volvió a tapar ese baño, negra. Ya me di cuenta que la culpa es mía. No voy a comer más verdes en la noche, negra. Voy a cambiar mi régimen alimenticio. Escúchame, ¿cómo vas a creer esto, negrita? ¿Qué, negra? Tampoco no seas exagerada. Un poquito de agua no me va a ocupar, negra. Ya te voy a traer otro baño. No, negro. Acaba de pasar algo terrible. ¿Terrible de qué? No. Mi suegra. Ya le dieron de alta a esta señora. Dios mío lindo. Volvió el relajo aquí en la casa. No, negro. Es en serio. Algo terrible, de verdad. ¿De qué? ¿Qué pasó? La policía encontró muerta a Yamilén. Lo acaban de decir en las noticias. ¿Las abilugas? Ay, vecina. Ay, lo acabo de ver en las noticias. Lo siento mucho. Mi hija, mi hija no está con nosotros. Vecino, se murió. Vecina, vecina, mire, sintiéndolo mucho. De verdad, pobrecita la niña. Era tan joven. ¿Cómo va a quitarse la vida así? Ella no se mató. A ella la mataron y todo por la culpa de Gregory. A ver, a ver, a ver, un ratito. Discúlpenme, discúlpenme. A ver, yo sé que están con su dolor encima y todo lo que ustedes quieran, pero tampoco a mi hijo me le van a echar la culpa de eso. Yo sé que él no ha tenido suerte en el amor. Y no es justo tampoco, porque me le chantaron y me le van a chantar un hijo. Y no puede ser que ahora me le quieran chantar un muerto tampoco así, mamita linda. Discúlpenme. No, es verdad. Con todo el respeto. Además, él no tiene nada que ver en esto. Claro que tiene que ver. Porque por su culpa Yamilé se entregó y por eso está muerta. No puede ser tampoco así. Yari, no digas eso, vecino. Discúlpenme. Nosotras estamos mal por la muerte de Yami. A Yanita le desvareja la mente. Ella está muy afectada por todo esto. Ahora tenemos que ir a hacer el reconocimiento del cadáver. Cualquier cosa le estamos avisando para ese perro. Estamos para servirle, vecina. Sintiendo mucho una vez más. Siga nomás. Pobrecita, negro. Jovencita ella. Mami Yoko, ¿sabes qué? Yo me voy a la casa así. De ley todos debes estar enterados de esto para ver si puedo ayudar en algo. Vaya, vaya, Mito. Por mí no te preocupes, güeyito. Pero hazme un favor. Dígame. Dile al enfermero ese de ojitos verdes bien bonito que lo estoy esperando para mi baño de espuma. Ya, mami Yoko. Yo le digo, ya. Me traes noticias. Ok, mamico. Bendiciones. Chau, mami Yoko. La verdad que la greñuda en el fondo no era mala. ¿Tú qué haces aquí? Miro, tenemos que hablar. Le doy un billetito del enfermero para que me dejara bañarte y así poder conversar. A ver, dime una cosa. ¿Qué quieres? ¿Vas a lavar carros? ¿Qué es con esta esponjota? Además, ni tú mismo te sabes bañar. Siempre andas lagañoso y me vas a querer bañar a mí. Yo no tengo nada que hablar contigo. Así que te fuiste. Desaparece mi vida. Fúmate. Mi Yoko, necesito una oportunidad. Sí, pídenme una oportunidad a la vida, vecina. Sé de nuevo. Porque lo que yo no te voy a perdonar nunca, Gapito. Mi Yoko, estoy arrepentido, mi Yoko. Arrepentida estoy yo de haberme fijado en un hombre traicionero como tú. Tú tenías que cuidar mi corazón y lo maltrataste. Por culpa, casi me da un patatú, casi me tiro la pata. Un, dos, tres. ¡Famila! ¿Qué te pasó? Lo mejor, mi hijita. No, no, no. Lo hijita de madre. ¿Qué pasa, hija, mi patrón? Prueba que es lo mejor. Mira, Blue. Blue, la verdad que eres lo máximo. Te amo, te amo, o sea, te juro que te amo. A ver, Lulucita querida, no te me hagas porque tú tienes que alimentarte muy bien. Ese niñito tiene que nacer hermoso. Mira tu frixón lindo por tanto caldo de barro. Peor todavía, peor todavía me tomó eso. Bueno, vamos a la terapia, Blue. Sí, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito. ¿Dónde es que van ustedes? A mi terapia. A mi terapia. ¿Qué terapia ni qué nada? O sea, ¿vas a irte sin mí? Un ratito. Yo me voy con ustedes, mi hija. Porque eso ahora que eres madre primeriza te ha dado la loquera de verte gastando la plata en terapias. ¿Qué cosa? Primero que no se parte que usted venga. Y en segundo lugar, no soy madre primeriza. Lo tengo en mi Max también. Mi hijita, eso ya pasó hace años. Horrendo burrota que ande ahí tu hijo por aquí y ya está acá trabajando. Yo me voy con ustedes y no se discute. Mi hijita, hay que encajar al niño, todas esas cosas. Yo tengo que hablar. No, definitivamente. El caldo de Bagra te espera. Ay, no, no. No, no, está riquísimo. No, 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 espera, no, bueno. ¿Ya está en video? Listo. ¿Y cómo me veo? Oye, patrón, ¿usted se ha escuchado que la televisión aumenta como 10 libras? Sí, ¿por qué? Aquí en su teléfono aumenta como 20, ¿verdad? Ay, ¿sabes qué, Fátima? No empieces con tu chistecito, ¿sí? Y graba, graba. ¡Calla grabando! Espérame, espérame. Ya sé, hoy voy a empezar a hablar de... Yo sé, de libras, vamos. A ver, patrona, hable serio, pues. ¿Es nutrición o astrología? Ay, mamita, no, no discutas y graba por el amor a Cristo, Redentor. Vamos, siga. Cinco, cuatro, tres, dos, ¡action! Hola, chiquitines de bebé. Otra vez, Carla Astral les habla. En este momento les tengo la mejor de las noticias porque los astros están alineados. A ver, patrona, ¿es astro o fútbol? ¿Cómo? Porque va a meter a Ronaldinho, al Messi, ahorita, pues. ¿Por qué? ¿Por qué me hace? ¿Por qué? Dándame el teléfono. Yo puedo sola, venme. No me está pidiendo ayuda, nomás le digo. Vaya a ver qué hay de comer, ¿ya? Aló, Génesis. ¿A la peluquería? Ay, que me muero la pena, pero no puedo ahora porque soy ocupada... grabando un video, sí. Está bien, está bien, pero... Pero igual dile a Beverly que cuando se sienta mejor que vaya, ¿no? Porque yo no la puedo cubrir siempre. La plena que me vería bonito en una Toyota Hilux como esta. Pintérica media hora como yo. Oye, 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 Bombón, ven acá, ven acá. Tómate una selfie conmigo. Ven, ven, ven. Antes quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo se vería esta pinta dentro de este carrazo? Bueno, yo creo que ese carrazo... A ver, yo creo que tú no sabes con quién estás hablando. Permíteme decirte que yo soy la persona que va a levantar las empresas de Luis Ernesto. Se está hablando nada más y nada menos que con el mismísimo... Frixo, Frixo en plaza. Mira, el flaco sabe, ¿ah? Te están esperando en la sala de juntas. ¡Uy, la plena! ¿Y tú no vas a la junta? No, no, nosotros somos independientes. No nos hemos visto afectados por la crisis. ¡Ah, sí veo que todo les va bien! Por aquí todo está bonito, piquetero, ¿ah? Tú tranquilo, que nosotros no nos metemos en su administración. Para nada, ¿eh? Una cosita. Claro. Factúramela 4x4, ¿sí? Listo. Con la pelada incluida, ¿ah? ¿Cómo estás? Hola, buenas, sí. Sí, lo que pasa es que hoy vengo con un problemita. ¿Un problemita? Pero... Sí, bueno, con compañía. Ay, eso no es noticia, Lulú. Siempre vienes con alguien a ver. Adivino con quién vienes. No creo que adivines. Con tu prima Fiore. No. Con el señor bajito este, que es machista. No, no sé de quién habla, pero no. Ah, ya, con la pareja de esposos. ¿Te acuerdas que el señor estaba sentado en la silla de ruedas? Sí, ni idea, ni idea, pero no. Ay, Lulú, viniste con tu esposo, por fin. No, tampoco, tampoco. Ay, no, ya, me doy por vencida, no sé. ¿Cómo otra cosa? ¿Otra cosa? Una cosa, sí, rara. Sí, sí, sí. Y viene, y viene, y viene. ¡Lulú! Querida Lulú, he llegado Lulú. Lulú, ¿es con ella que vas a hacer la terapia? Ay, sí, Dios mío. Sí, conmigo vas a hacer la terapia. Y bueno, disculpe la demora, mijita, lo que pasa es que Lulú, tú sabes que estas licras así no me entran y mi guardachocas bien grande. Bueno, lo de la licra es lo de menos. Se recomienda que siempre vengan así cómodas, frescas. El zapato de caucho. Sí. Bueno, sencilla nunca, ya estoy deportiva, ya estoy todo. Ahora sí, ¿qué hay que hacer? Tú le dijiste de qué se trata esta terapia, Lulú. Sí, ella me dijo algo así que como no tiene partera, entonces ya, pues le vamos a ubicar el niño así, vamos a ponerlo bien bonito al niño porque el niño tiene que lo hacer perfecto. No, 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 perdón, no. Esta es una terapia de concentración, de relajación, tratamos de que las madres logren un balance entre los puntos de sus chacras. Qué ordinaria, qué ordinaria. Los chacras, los balas. Mijita, eso a mí me suena a criadero de pollo. No, ella es blanca, pero no es gallina, mijita. ¿Cómo le vas a dar balanceado, polvillo, mijita? No, mijita, eso es en el campo, no va. Mira, esto es fácil, Lulú, vámonos de aquí, yo te enseño en la casa. Y ya estás, es tres pujaditas, muchacho, afuera. Perdóname, mijo, me equivoqué, me tiré a cuatro. Jajera tiene una equivocación. Eso debiste haberlo pensado antes, no ahora que ya es tarde. Yo no quiero nada contigo, Agapito. Regresa con tu pelucona. Ya no puedo volver con ella. ¿Qué crees que soy, ah? Plato de segunda mesa, Agapito. Te quedaste sin pan ni pedazo, revuélcate en tu miseria, quédate como puerco. Yo no soy segundo plato de nadie. Pero, mi amor, el segundo plato es el más importante, el más pepa, el que llena. Mira, en cambio, el primero es un aperitivo. No, no vale. En cambio, yo tengo ganas de ti, del plato fuerte. Por mi lado, te quedas con hambre, te da gastritis, te quedas desnutrido, porque no te voy a dar nada de nada. Yo no quiero nada contigo, Agapito. Regrésate la venga con tu esposa. A mí déjame en paz. Además, ya sé que hoy día te van a dar de alta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasó? ¡Cóntigo azul! ¡Cóntigo azul! ¿Qué pasó? ¡Espera en el área! ¿Qué pasó? Señor, repártese, por favor. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me va a dar el alta. ¡Cáfate! Caprecito, café. Pida, pues pida. Uy, pasó de helado. Le vieron la cara, le vieron la cara. ¿Vieron? ¡Las,las! Sabe que se va a comer todito eso de ahí. Uy, qué dolor, Génesis. Uno no sale de una. Me dejaron hacer por entrar a la otra. ¡Pobre muchacho! Ay, mi mamita. No sabía que la quería tanto. No, qué dolor de barriga, mi hijita. Que no comí nada en la clínica. Me muero de hambre. Oye, en estas ocasiones saben servir algo. Servirán sequito de gallina o un aguadito. Mami, ya, por Dios, ya. Por Dios, respete el dolor ajeno. Ay, yo respeto el dolor ajeno, pero que respeten mi dolor de balea, de hambre. Oye, feísimo. ¿Mamá? ¿Tú tienes hambre? ¿Quién? ¿Que si tienes hambre? ¿De qué? ¿De comida? Pues es que vas a tener hambre. Ay, yo, parece tardoso. ¡Pare, pare, ya, tía, discándalo, señora! Respeta que están en su casa y miren que tenemos ahí un muertito. Y en el lugar de un muertito van a haber dos muertitos porque la solitaría está agonizando también. Dios mío, lindón. Ya, tranquilo. Se tranquiliza a los dos. Si es que ella empieza, pues, no respeta nada también. Ya, por favor, basta. Ya, ya, tranquilízate tú también. Tranquilízate. Ya, en serio que estoy hablando, por Dios. Y usted, mamá, cálmese, porque usted no puede estar comiendo cualquier cosa. Ya sabe, usted le dijo el doctor que no puede comer sal, que no puede comer azúcar, que no puede comer grasa, así que se controla. ¡Oh, qué dolor! Dios mío, leí. Sí, señora, también. No se lo está queriendo. Ay, doña Yoko, muchas gracias. Ya no sabía que usted quería tanto a mi sobrina. Ay, sí, mi hijita. No, no, ya, ya. Sabes que yo me voy a ir a comer algo ahí afuera. A la vuelta, venden un seco de chancho, así como esa gracia que te vea brillosito. Es que se va suelando. Yo lo invito. Entonces, invíteme a mí. Ya, pues, te estoy invitando. Sí, pues, mira, te bebete a mí, mi mujer, a mí, vamos todos. Bueno, sí. Perdido. Ya venimos, ya regresamos. Ya venimos, ya venimos. Vamos a buscar un manito por ahí. Sí. Vino un tío de nosotros a visitarnos. Ya venimos. Uy, todos estamos impactados por lo que hizo la sorina de Beverly. A mí aún me parece mentira. En este momento la están hablando en su casa. No, 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 qué penita. De verdad, tan jovencita. Pero yo no entiendo, o sea, por qué les cuesta tanto entender que el suicidio no soluciona nada. de que fue por amor. Eso es peor, ya, porque nadie se muere por amor. Si no, Miriam, venga a mí. Pero le cuento. Supuestamente dejó una carta. Buenas, buenas, buenas con todas, menos con una. ¿Y a ti qué se te perdió? ¿Cómo que a mí qué? ¿A mí qué? Yo vengo de clienta, prima. De clienta. A ver, mamita le informó una cosa. Resulta que nosotras no somos cirujanas plásticas, o sea, que milagros no hacemos. Qué chistosa. Ay, chistosa. Prima, me había olvidado que eras tan chistosa. Me voy a irte al circo. Te llevo de monito. Oye, sí, de pronto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Justo me dio ganas, no sé, de que me atiendas vos con tu manita. ¿Y yo? Ajá, me voy a hacer pedicures, manicures, bigote y filos de bikini. Así que donde me siento, aquí, gracias. Rapidito, que no hay mucho tiempo. Estoy a full, oye, a full. Ay. Que más hombres querías. Campeón, voy a coger unas cosas que me hacen falta, después te pago, ¿ya? Sigue, primo. Ah, ¿sabes qué? Conmigo no pierdes. ¿No? Cré, 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 cré. Buenas, buenas. ¡Carlitos Vaca! ¿Quién es usted, señor? Yo no lo conozco a usted. ¡Ah, ya me acordé! Usted es Judas. ¿Judas qué hace por acá? No, Carlitos, no me digas así. Venga un son de paz, venga un son de paz. Ah, son de paz, vaya por la sombrita, son de paz. No me moleste, estoy ocupado, señor. No, Carlitos, Carlitos. Ahorita no soy abogado de Carla. Ahorita soy tu amigo. ¡Ah, amigo! ¡Ah, qué manera de doblarse! ¡Tu exucio! Ah, sí, qué manera de doblarse, amigo. Agapito, usted sabe la situación que yo estoy pasando con Carla. Carla no me quiere ver ni en pintura. Ella se quiere divorciar. Ya, pues, ¿qué más queda? Ya, ¿qué puede ser? ¿Sabes qué? Al mal tiempo es buena cara. Pero empieza cambiando la cara, pues. No, no seas así, ve, mírame. Lo que yo te quiero decir es que yo también estoy así en tu misma situación, pero mira, yo estoy alegre. Estoy alegre, ¿eh? Yo tenía dos, tú también tenías una, pero, ve, y no tengo nada, tengo mi corazón roto, partido en dos, pero ve, pero ve, estoy aquí, mírame, mírame vivo. Por partes, pero está vivo, ¿no? Sí, está vivo, sí, sí. ¿Sabes qué? Se me ocurre una idea. ¿Qué? Tú y yo podríamos alquilar un departamento de solteros. ¿Un departamento de solteros? ¡Claro, la espera! A ver, yo tengo una lista ahí. ¿Una lista? Agapito. ¡Anímate! Agapito, usted es el diario. Se le tira la cascarita y no le encanta resbalarse. Sí, aquí tampoco. No, ya que no diga nada. Usted me hizo ocho, mi amigo. ¡Amigo! ¡Amigo! Primo, me la apuntas, ¿ya? Sí, me mandas el mensaje. Sí, me, primo. Oye, el paquete de pasas pagarásme. Sí. ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! El Carlos y la Carla se van a separar. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Todo esto es tu culpa? ¿Todo esto es tu culpa? ¿Todo esto es tu culpa? ¿Qué te pasó? ¿Qué hacen ustedes aquí? Yaritz, ¿verdad? Sí, todo esto es tu culpa. Yaritz, tranquilízate, sí. Yaritz, ¿ah, nada? Si tú hubieras estado con ella, nada hubiera pasado. Pero te puedes tranquilizar. Pero la dejaste por esta. Pero... ¿Pero qué? Tú. Tú eres tan culpable como... No, tranquilízate. Tú disfrutaste de hacerla llorar todos los días, ¿verdad? No, jamás quise eso, Yaritza. Tranquilízate, no te pongas así. Cállate. ¿Qué te costaba estar con ella? ¿Qué te costaba no dejarla sola? Papi, mira, te podemos explicar. Esto tuvo que ver mucho con Armando. Armando, yo sé perfectamente quién es Armando. Y si ella tuvo que cogerlo a él como su salvador, fue porque tú no le dejaste otra salida. Pero, Yaritza, no digas eso. ¿Y qué crees que diga? Si tú eres el culpable de todo esto, ¿verdad? Tú me quitaste a mi hermanita. Mira, no te altere, si quieres... ¡Cállate! Si quieres, mejor no. Nos vamos, sí, nos vamos. Y no ha pasado nada. Ustedes dos. Me van a apagar cada lágrima de Yamilé. Yo le juro que me voy a vengar. Ahora, lárguense. ¡No, no, no! Lárguense, que no los quiero ver. ¡Lárguense! ¡No entiendo qué hace aquí! ¡Lárguense, asesinos! Bueno, señores, y primero que nada quiero pedirles disculpas por la demora para esta reunión. ¡Tarde! Sí, sí, disculpa, ñaño, la demora. Lo que pasa es que estaba abajo tomándome una selfie con una de esas peladotas que trabaja ahí con el que... Más tuñada que los carros que tienes abajo. ¡Qué personal! ¡Qué personal, de verdad! ¡Uh! ¡Uh! Me gusta, ¿ah? Juan Carlos, ¿cómo estás? Oye, el pastelero dice que le debes dos de hace como cuatro meses que no le paga. Págale, no seas tacaño. ¿Ah? ¿Qué fue, Andrés? ¿Y cómo va, Lupita? Ah, no, esa es tu amante, no tu mujer, ¿verdad? Y Silvino, ¿tú? Ya te dio el sí y la pelada esta, la reflexionista. ¿Ah? Sí, disculpe, disculpe. Listo. Bueno, sigan nomás, sigan, ¿ah? No, no sé... Continúen, continúen. Bien. Después de la pintoresca introducción y interrupción de Frickson, ¿verdad? Aquí tengo el nombre de la persona que va a ser el gerente general. Por favor. Bueno. Y el nuevo gerente general es... Frickson. Gracias, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Les prometo que no los voy a desprodar. En serio, va a ser todo... ¡Chócale, chócale! ¡Eso! Gracias. Espera un momento, Frickson. Aquí debe haber algún error. A ver. Es desprode. Hay que confiar los votos. No, no, mira, aquí dice clarito, gerente, Frickson Plaza. Sí, sí, ahí dice Frickson Plaza, pero... Pero es que la empresa está atravesando una situación crítica en este momento y yo creo que tú no eres la persona indicada para ser el gerente general. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver. Mi nombre está puesto ahí, ¿no? Porque yo mismo fui el que sugirió lo de las subcontrataciones. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Me explica eso? Claro, ¿cómo no? Para generar ganancias, lo que vamos a hacer es aplicar la estrategia que tenía mi tío en sus chongos. ¿Sí? ¿Chongos? ¿Qué? ¿De qué está hablando? A ver, no te hagas, Silvino. Tú sabes cuáles son los chongos y por toda la vida, Laura, te veo que te las recorres ahí. Frickson, por favor, al punto. Sí, al punto, al punto, a eso vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a liquidar a los empleados más antiguos. Los vamos a mandar a trabajar a las filiales más pequeñas y así, con esa vacante que queda disponible, podemos contratar hasta dos personas que ganen el 80% de su sueldo. De esa manera generamos ganancias y empleos. ¿Qué les parece? ¿Ah? Pero, pero, pero así con ganas, con fuerza, porque necesito que mis pies estén limpios, sanos y fuertes. ¿Limpios? Para nada. Así, así, así. Oye, más del espacio que venga. ¿Cómo chatan en esta peluquería? No ustedes, chicas, sino otras. Ay, otras, sí. ¿Alguna queja tienen o te gusta? Ah, calladita, calladita, porque sabes que en este momento quiero así, mientras estás sacándome el caso. Quiero relajarme y disfrutar y estar en paz conmigo misma, ¿sí? Además, ¿no me vas a ponerle las sales de esas y los aceites así minerales y todo como aromas? Ay, qué fecha, qué atención. Qué tonta, discúlpame, carito, me había olvidado de las sales. Ya te las pongo, mi hija. Trabaja, mi hija. Trabaja, trabaja, porque quiero estar divina, 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 porque el día de hoy tengo una cita con un hombre divorciado. La, 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 quiero estar divina, hermosa, bella, y mis pies sobre todo, porque tengo un fetiche con los pies. Qué bestia, no vea aquí, tanto chismes de la parándula local. A ver, carito, préstame tus patitas. Así, así. A ver, relájese. Eso. Ay, qué bestia. Ay, se sube, se sube. ¿Cómo se sube? ¿Qué fruta? ¿Me quemaste? ¿En serio? Qué tonta que soy, qué tonta. De verdad que como yo no sé hacer bien mi trabajo, soy tan inerta. Yo tan incompetente. ¿Y sabes qué? Ahora sí te fregaste porque me voy a fijar contigo con la dueña. ¿Sí? ¿Dónde está la dueña? No está, no está. Yo me superviso sola, pero tranquila que me voy a auto dar el mensaje. ¿Y por qué más bien no vas pagándose un 60 dólares? O sea, ¿tú además quieres comprarme? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí, me voy para mi casa y no te voy a pagar nada. No, no te voy a pagar nada y no quiero que me despiles ya nada, te quedas con las ganas. ¿Sí? Porque no voy a dejar que me sigas haciendo daño. Mala. ¿Sí? ¿No quieres más, Alex? Ay, yo, yo, yo. Ay, Dios santo, qué rico que estuvo. Muy rico, señora, muy rico. Sí, barriga llena. Con razón contentos. Ya, ya, ya. Qué verdad. Gracias, vecinos, por acompañarnos en estos momentos tan incontrastables para nosotras. La verdad, estoy muy agradecida. No se preocupen. Tranquilo, Luz, tranquilo. Es difícil, pero tienes que ser fuerte, hermano. Tranquilo. ¡Eh, me botón, me botón! ¡Sáqueme! ¡Ah, caramba! ¿De qué no podía respirar? ¡Forgándome! ¿Por qué? ¡Está muerto! Muerta, era muertita. ¡No vencita y se murió! ¿Cuándo estaba viva? Estando viva se me dio a morir. ¡Qué triste que le di! Está muy triste. Hay que ser fuerte, soportar y sin dolor. ¡Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Yashi? No, no. Me está llamando mi patrona. ¡Hala! Sí, espérate un ratito, Dios. Sí, yo ya voy para la mansión. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a la mansión? Y ya se va. ¡Chao! ¡Eso no va a venir a hacer el agua y bulla! ¿Para qué no se? No, se haga piso. Ya no fue la flaquita tan bonita que es. Esa que me va a parte el corazón. ¡Ay, Yashi! ¡Se lo veía bonito! ¡Ya! Ya, ya. Ya, ya. Por ahí el cipón está dormido. Ya, ya. Ya, ya, ya. Camina, 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 vete acá. Vete acá. Bebe, Lili. Me has sentido peso, mía. Cuente con todo mi apoyo. Es lo único que le puedo dar. Gracias, joven Carlos. Yo sabía que usted no me iba a fallar. Sí, sí, sí. Que iba a estar conmigo en este momento. Sí, sí, sí. Contra el tablo. Es que... Es que... No soy yo. Sí, ya la tengo. Sí, sí. Sintiéndolo mucho. Ya, siéntalo para allá. Bien lejos de ella. Ay, ñañita, mi casi sobrina. Se nos fue. Ay, ay, ay. Hubiéramos sido casi familia. Pero tranquila, hay que aguantar. No estoy tranquila. No lloras, no lloras. Tampoco estoy llorando. Ya es pasada. Ver, Lili, mijita, calzón flojo. Mira, nosotros te acompañamos en tu dolor. Pero cualquier cosita que tú necesitas, aquí estamos para ayudar. ¿En serio, ñayoco? Ay, ayúdame a repartir el aguado. Los chamalitos. Ahora es que tengo las varas y se me están... ¿Qué? ¿Había aguado? ¿Y por qué no me diste antes que fui a gastar en comida? Y ya para ver quién se quedaba hasta el final en mi dolor. Además no tiene mucha presa. Dejo en alcanza. Bueno, me voy a guardar un minuto para mí. Vaya, vaya, vaya. A mí sí me trae un platito que yo tengo es harta. Vamos, por favor. ¿Se quiere? Hay pescuezo, pico y pata. ¿Cuál quiere? Ay, mi amor. Mi amor, ya, tranquila. Ay, mi vida, ¿cómo voy a estar tranquila? Yo estoy segurísima que esa mujer dijo que se iba a vengar de nosotros. A ver, mi amor, a veces la gente dice cosas sin sentido. Y mucho más cuando están dolidas. Y peor aún, cuando alguien cercano ha muerto. Bueno, por ese lado tienes razón. Pero, pero igual, esa mujer, no sé, no me da buena espina. Mira como medio rarito y, y, y se va a vengar de nosotros, Grigori. En serio. ¿Y ella está segura que, que mi vida murió por mi culo? Quiero que sepas que no podemos continuar juntos. Es que no entiendo. La otra vez estuvimos juntos, mi amor. Tú me abrazaste, tú me besaste. Yo lo sentí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué me dices todo esto? Es por la nena, ¿no? Es por la oxigenada. Es por ella, ¿verdad? Emilia, yo no te quiero hacer daño. Y tú muy bien sabes que yo amo a la nena. Esta decisión que estás tomando, no es por lo que dije que amo a la nena. Una que le ayudó a Armando a escapar de la cárcel. Él es el responsable de algunos intentos de asesinato. Déjeme decirle que su colaboración es muy importante, amigo. Muy importante. Le va a ayudar a reducir su sentencia. En este momento, usted se para y me acompaña, señorita. ¿Qué habla? Un saludo. Te voy a amar. Te amo, te amo. Sí, tienes razón. Eso significa que Yamilet murió por mi culpa, nena. No, no. Claro, para que ella se haya puesto así. Yamilet murió por mi culpa, pues. No, no, mi amor, no lo hagas. Y yo ni siquiera me he dado cuenta. Por eso ella se pone así, nena. Ella era tan joven, ella no debió haber muerto. No, tranquilo. Por supuesto. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, ya. Ya. Un, dos, tres. Estaba muerto. No, cómo no. Una energía. De verdad, yo no sé cómo tú puedes estar tan tranquila, Lolo. Yo vengo es con las patas hinchaditas de verte hacer ese crossfit para Pipona. Qué locura. Ese lugar no es crossfit, es terapia para embarazada. Hasta hambre me da de verte con esa bola dándote vueltas. Ay, horrible. Yaño, qué rico que es el calentón. Suquémonos en el trabajo que vamos a realizar. Disculpe, señor. Sí, dígame, estrella. Don Frikson, afuera lo está buscando un inversionista que quiere hablar con usted. Ay, dígale que pase, que llegue el momento oportuno. Ok, listo. Uy, numerón. Viste, ñaño, lo que te decía. Viste, viste esas peladotas que tienes aquí. Frikson. Cálmate. Cálmate. Hola, hola. Buenas. Buen. Luis Ernesto Plaza. No puede ser. Marcos Espín de la Tor... ¿Cómo estás, mi hermano? Es un gran amigo del colegio. ¿Cómo estás? Hola, hola. Qué bien, qué gusto verte por acá. Gracias, igual. No puede ser. Ya decía yo el nombre de la empresa, ¿no? Plaza Lago, se me hacía conocido. Sí, es empresa. Tú debes ser el dueño y el gerente de todo esto. Sí, bueno, sí, pero no. ¿Qué quieres decir? Bueno, quiero decir. Justamente lo que quiere decir que el presidente y gerente general de esta empresa soy yo. Frikson Plaza. Sí, mucho gusto, amigo, compañero de Luis Ernesto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. No te preocupes, ya te voy a comentar al respecto. ¿Qué te parece si nos ponemos al día, nos reunimos y hablamos de eso? Sí, sí, sí. Me parece bien. ¿Qué tal si lo hacemos en el club? ¡Ja, ja, ja, ja! Mala idea, mala idea. Yo propongo que sea en mi mansión. ¿Qué dice usted? ¿Ah? Te tomo la palabra. ¡Eso! ¡Ja, ja! Ah, y para celebrar, caldo de manguera para todos. ¿Usted le gusta el caldo de manguera? Claro. No sé, ¿cómo sería nuestra casa cuando nos casemos? Mira, solamente ponte a pensar. Tendríamos una nevera, una cocina, unos muebles súper bonitos. Piensa en esas cosas lindas. No te pongas así. Buenas, 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 buenas. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya se terminó la misa? Sí, papito, ya se terminó. Sí, ¿y ustedes por qué no estaban en el funeral? No estamos porque Yaritza nos botó del funeral. ¿Tú hiciste eso, Yari? Yo no sé nada, ya. Tranquila, mi hijita, escuche. Ay, chicos, discúlpenla, de todas maneras está triste, pues está dolida todavía. Sí, pero yo creo que debieron haber vuelto. Sobre todo tú, Gregorio. A mí, y a mí le hubiese encantado que tú estuvieras ahí. Un, dos, tres. ¡Famila! ¿Qué te pasó? Ay, mi amor, estoy tan cansada. No puedo creer que esto hubiera pasado. No pilla a mí. Ella era tan, tan joven, tan blanquita. Como puedo. Pensarte que ya nunca la vamos a ver. Pero nosotras no podemos permitir que mi chiquita muera, de verdad, de nuestros corazones, mi amor. Tenemos que mantenerla viva, ¿sí? Tú prométeme que vas. Vas a vivir la vida que ella le hubiera encantado vivir. Que vas a hacer las cosas que ella no pudo. Prométemelo. Te lo prometo, tío. La muerte de Emilia no va a ser en vaga. Y la vas a pagar, Gregorio. Ya vieron el cuarto. Aquí está la sala. Buenos muebles. Un buen televisor. Buena refrigeradora. Y aquí, la linda cocina. Ah, con este riquísimo mesón. ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Me gusta? Sí, está bonito. Sí, a mí también me gusta. ¿Ves? Y el lugarcito está bonito para tomar el cafecito en las tardes, ¿eh? Hace un café riquísimo. Ay, espero probarlo. Espero probarlo. De verdad que me alegra que le haya gustado el apartamento. Está bonito, está bonito. Oiga, ¿y el cuarto qué tal? ¿Les gustó? El cuarto, sí, a mí me gustó. Sí, a mí también, sí, sí. Para poner la cama. La cama, sí. Somos los dos nomás. Sí, sí, está bien. Claro, mire, usted trae su camita, su buen aire acondicionado. Ustedes como pareja, aquí tranquilo, que aquí nadie los va a molestar. Un ratito, señora, disculpe, pero nosotros no somos pareja. Hágame el favor, ¿ah? ¿Ah, no? No. Parecen que sí. El señor puede ser hasta mi abuelo, es mi socio. Rosema, yo soy agapito regalado contento, abogada de estrellas. Y va a la demanda porque va a la demanda. No, 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 de verdad, mil disculpas, por favor, oiga. Sigo no discriminó a nadie. Bueno, bueno, dale, arreglemos el ritmo por los sanos. Bueno, ¿cuánto es el descuento que nos va a hacer por esta pequeña discriminación? ¿Descuento? Sí. ¿Descuento? Bien hablado, Borja. Muy bien hablado. Yo no voy a descansar hasta que paguen hasta la última lágrima de mi llave. Tú, Gregorio. Tú y la estúpida de la nena. Me la van a pagar. Me lo juro. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí, Armando? El rey de la casa merece ver todo el día fútbol en una pantallota, echado en un sofá comiendo parrillada, pero como eres mandarina y tu mujer no te ha dejado comprar nada, la ganga cumple tu sueño. Compra cuerpo de rey con IVA de 12%. Además, revisa tu factura porque podrías ganarte el supercombo del rey. Con televisor, sofá relax y una parrilla eléctrica Watson. La ganga. Precios de Bahía con garantía comprobado. Precios de Bahía con garantía comprobado. Precios de Bahía con garantía comprobado. Precios de Bahía con garantía comprobado.